Música Música Juntos los cuatro elementos Y felin en nacimiento Upe, Guyana y Tepe, ve Música 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 Los astros del firmamento Pelvago, Muata, Indú Todas las plantas y potes En el eje de mil contentos Refleja el lúcido centro El sol con sus resplandores De plateados fulgores O desperta en el oriente Andalucero naciente Reina de todas las flores Allá en el confín lejano O resuena esta alegría De susurro y poesía Como un baño del mundo cristiano Y en el jardín soberano Tu pases tan de robasa Upe, güire, yujangua Fragante y majestuosa Como mañanera rosa A pende potillera El mundo en su movimiento Oye, cambia de carrera Oye, suma hasta la fiel De la jaula de nacimiento Y entre los pliegues del viento Alabanza, ñajendú Neve, guarante, uguerú De la inmensidad lejana Andese ya temprana Y bagapu y huiré yo Y bagapu y huiré yo Y bagapu y huiré yo Y bagapu y huiré yo